con las que él hablaba mientras Victoria la trasladaron. Amigos, empresarios muy conocidos por todos. Me contó Garfunkel que paga por año 5 mil dólares de un servicio de medicina prepaga muy importante que fueron quienes trasladaron a Mount Sinai un hospital muy cerca saliendo de Fisher Island donde ellos viven. Me contó que estuvo dos horas internada. Sí, es muy conocido de la hospital en Miami. Por su tema de la trombofilia que es muy peligroso de verdad y se tiene que cuidar mucho la salud y no se puede estresar como en los últimos días está. Y tuvo una lipotimia. Le dieron inyecciones, se recuperó un poco. Hoy hablé con ella, no está bien. ¿Te acordás que ayer yo hacía mucho hincapié en que la anotaba sacada? Ese era el término que usaba. Entonces tampoco me sorprendió lo de anoche que estuviese internada. También se descompuso el padre, ¿no? Sí, eso fue lo que... O sea, también tuvo otra... El padre tiene problemas con el colesterol que es peligroso si vos lo tenés fuera de los valores con los que los tenés que tener. Y las hermanas lo que me dicen es que no quieren hablar ahora. Pusieron un abogado, al doctor D'Alessandro. ¿El doctor D'Alessandro es el abogado de la familia de Banucci? Sí. Lo convocaron para que los defienda, digamos. Y las hermanas están... Sí, es primicia. El diario de Mariana. ¿Cómo tenemos a D'Alessandro? Justo, lo tenemos todo el año. Mariana vino. Increíble. Sí. Lo llamaron hace horas. Llamamelo a D'Alessandro por teléfono. Llamame. Está hablando... No, bueno, no importa. Seguí llamándolo. Ya va a atender. Seguí discando. Sí. Sí, quiero saber. Es una primicia porque esto pasó hace unas horas. Pero aparte, si ellos tienen un abogado, quiere decir que quieren hacer una demanda o algo así. Claro, lo que no quieren, me dicen las hermanas, es exponerse ellas a hablar de lo que está pasando y que la prioridad hoy es cuidar al padre, a Raúl y a la madre. Pero, Cari, ¿qué sería? ¿Un agente de prensa o un abogado? No, no, un abogado. No, pero te pregunto, si es para comunicar. Claro. Si están contratando a un abogado es porque piensan tener algún tipo de acción legal o defenderse. ¿Cuál es la carátula? ¿Cuál es el pedido? Bueno, todavía, no sé si el doctor D'Alessandro, que sé que está muy ocupado hoy por temas personales, ya se sentó cara a cara con la familia. Lo que sí me dijeron las hermanas es que él va a ser quien hable, digamos, con los medios a partir de ahora. Porque siempre hablamos de Victoria. Pero le va a tener que hacer una denuncia por carmen y injurias. Y amenazas cruzadas. Te quiero preguntar cómo lo notaste a Matías, porque él fue el que tomó la aposta tanto con el periodista para contestarle, creyéndote, cuento Mariana, que lo que cuenta Cari es que creía que era Chiche con quien estaba hablando Victoria. En realidad era una persona... Un periodista que trabaja para Jero. Te quiero preguntar cómo lo notaste a él, en su temple, en la manera de comunicar. Nervioso, tartamudeaba un poco a la hora de hablar. Supongo, se los escuchaba a los dos, o sea, se iban como pasando el teléfono, me hablaba él, me hablaba ella, y están a la distancia como lo viven. Claro, es difícil también cuando estás lejos y empezás a... Por más que la televisión hoy por hoy la podés ver vía internet o mismo ellos deben tener algún servicio que quizás puedan ver todo online. Sí, hay un servicio que se ve la primera gente. Seguro, pero más allá de eso, estás lejos, no estás en el lugar, todo tiene otra dimensión. Otra dimensión, tal cual. Y bueno, evidentemente no está pasando... Le querés contar a todos tu verdad, digamos, ¿no? Como que él estaba muy preocupado, ella gritaba, lloraba. Igual me pregunto si estuvieran acá, si ella estaría yendo a los programas. No creo tampoco, creo que sería igual la actitud, ¿no? Pero bueno, el tema es que le afectó la salud, o sea, que el estrés la hizo tratar. Totalmente, y lo que me dijo ella hoy es que cree que su familia desea que ella se muera porque nadie levantó el teléfono desde Argentina... Pero no sabía. ...para preguntarle cómo estaba. No decir que no sabían. Está bien, pero después se enteraron. Por cari. Digamos, desde anoche hasta hoy a la mañana tuvieron un montón de horas para aunque sea mandar un mensaje y preguntarle cómo estaba. Me pasa que es fuerte, ¿no? Porque es evidente que hay un tema que tiene que hablar de otra cosa. Sí, hay diferencias irreconciliables, Mariana. Después, en cierto momento, cuando se abre la ventana y se dicen ciertas cosas, es muy difícil que por más que la familia se entere que tuvo una recaída, una lipotimia, a ver cómo estás enseguida. Digo, hay bronca, hay odio, hay rencor, hay muchas cosas porque para contar lo que se contó, incluso, Mariana, hay unos chats que revelan cosas, situaciones personales, de la familia, como un intento de suicidio, etcétera, que son muy fuertes y que ya están circulando por los medios. Es un chat de las hermanas. Carina, ¿puedes darte más detalles? De las hermanas, otra comunicación que tuvo la madre hacia Victoria, hablando en términos bastante duros. Supongo que D'Alessandro también entra en juego con esta situación porque, digo, las amenazas son de las dos partes. O sea, pareciera como que el cariño que en algún momento hubo se hubiese quebrado. Hay otro chat también entre las hermanas donde cuentan una situación súper delicada con el padre de don Raúl. Y en el medio, anoche hablo con el ogro Fabiani porque me parecía interesante tener una versión de alguien que cuando yo no estaba tan expuesta... A ver si alguna vez supo de este maltrato. Exactamente, y lo que me contestó él, Raúl, que es el papá de Victoria Banucci, para mí es una excelente persona. Claro. Dijo algo. Cuando Carina se refiere al chat... Sí, no, uno la verdad que no conoce, no puede decir nada. A mí me parece muy extraño que una hija invente eso de un padre. O sea, me parece... No sé, no entra dentro de mi lógica qué pueda suceder. No, aparte Cari contó que en el momento que se lo relataba estaba en un estado de... Sí, por eso ayer hice tanto hincapié en eso y no me sorprendió la internación. Porque estaba mal. Hay cuestiones que aparecen como, digamos, delitos y otras cuestiones son lo que uno vive en su familia. Es decir, vos podés ser una familia que tengan tres hermanos, que un padre tenga una preferencia por uno muy notoria y que los otros dos la pasen muy mal y lo recuerde de una manera pésima y hay gente que ha tomado decisiones terribles en su vida. Pero hay cosas que son objetivas, Fer. Si la golpeaba o no la golpeaba. Está bien, claro, no se discute. Que terminó en un hospital porque le partió una botella. Eso no sería discutible. Después está el otro tema que sí, que es esto que dice ella, de que lo del tenis, que cada vez que yo jugaba me decían cosas. Bueno, está...